Durante más de cinco décadas, el pueblo cubano ha sido víctima repetidamente de falsas esperanzas, de reformas económicas, políticas y religiosas. Por ello, la gran pregunta es si la próxima visita del Papa Benedicto XVI logrará un impacto en la Iglesia Católica y en el espíritu del pueblo cubano para concretar cambios a favor de sus derechos. Según los expertos reunidos en Washington, el éxito de la visita del sumo pontífice a la isla dependerá de su mensaje al pueblo cubano. Si el Papa toma una posición en la cual aboga por los derechos humanos y por la libertad de todos los cubanos, los 11 millones de cubanos, creo que va a ser recibido con gran entusiasmo. Si lo que va es esencialmente abogar por mejor relación con el régimen y esencialmente ignorar el sufrimiento y la represión del pueblo cubano, entonces creo que no va a ser el éxito que debería ser. Otro de los panelistas espera que el mensaje del Papa Benedicto XVI esté más orientado a levantar el espíritu de fe del pueblo antes que instarlos a enfrentar la represión por parte del régimen en la lucha por sus derechos, tal como lo hizo Juan Pablo II en su visita del año 1998. No imagino que va a impulsar al pueblo de, por ejemplo, enfrentar al régimen o de insistir en sus propios derechos. Yo imagino que el efecto sería algo más interior, más espiritual, pero no una incitación de acción política. El panel de expertos también discutió la falta de liderazgo de la Iglesia Católica, que aunque su influencia fue determinante en la liberación del grupo de 75 disidentes de la Primavera Negra de 2003 que aún permanecían detenidos, la aceptación del exilio que el gobierno cubano impuso como precondición para la liberación de los presos políticos fue duramente criticada. Los líderes religiosos no están dispuestos a tomar una postura más rígida porque quizás eso podría guiarlos desafortunadamente, quizás a un último sacrificio. El Papa Benedicto XVI visitará la isla del 26 al 28 de marzo, luego de visitar México. Este es el segundo viaje que el sumo pontífice realiza a América Latina, cuyo principal propósito es impulsar la evangelización y luchar contra la violencia e injusticia a favor de la paz. Desde Washington, Carolina Aguilar, para La Voz de América.